Los apartamentos Coraldo Marí se encuentran a pocos metros de la playa de Baxariñas, en la localidad pesquera de Porto Novo, San Censo. Cuentan con piscina compartida y aparcamiento privado gratuito. Los apartamentos del Coraldo Marí son luminosos y disponen de conexión wifi gratuita. Zona de cocina bien equipada con microondas y nevera y sala de estar comedor con sofá cama y televisión de pantalla plana. Algunos apartamentos tienen terraza con vistas al mar o a la piscina. Estos apartamentos están situados a tan solo 1,5 kilómetros del centro de Porto Novo, a 3 kilómetros del centro de San Censo y a 20 minutos en coche de Ogrou. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com